Música Estamos trabajando en concluir con esta avenida que como todos sabemos se había hecho un tramo bueno, están faltando 4 cuadras que es de ida y de venida que bueno, que gracias a toda la colaboración de obras públicas y servicios públicos ya se está empezando a faltar esas 4 cuadras a poner hormigón a esas 4 cuadras que están faltando así que muy contento con todo eso porque obviamente todos los vecinos van a tener este sueño tan deseado por tanto tiempo que se está cumpliendo en los próximos días Es una avenida que facilita el acceso a Maipú hacia La Bardén así que bueno, está todo, de alguna manera imagínense que hay alto tránsito y obviamente esto lo que haría es que bueno toda la gente pueda colgar la ropa para que no se le llene de tierra y bueno, todas las cuestiones que contrae la cuestión de tener un camino de tierra o una calle de tierra, ¿no? Están transitadas Por otra parte, el Consejo Deliberante trabajando en verano aprobó una ordenanza para la creación o construcción del Centro de Día de Adultos Mayores Sí, esto es un proyecto que venimos trabajando hace un tiempo y bueno, por una persona de Maipú quiso dar los fondos para poder construir este predio así que bueno, tuvimos que pasar por la ordenanza para que el Consejo Deliberante apruebe para que se pueda hacer en un lugar que es del municipio que sería el Prado Español ahí lo que se hace es se hace un contrato que se hace un contrato que es esta donación es con un edificio que va a tener 350 metros con llave en mano se le llama quiere decir que el municipio le cede en este tiempo a la persona para que pueda construir y bueno, te decimos así que bueno muy contento para toda la comunidad es un lugar donde va a ser un centro de día que bueno, van a poder ir todos los adultos mayores para bueno, obviamente tratar de estar desde la mañana hasta la tarde con bueno, distintas salas va a tener va a tener una sala de computación una sala para mirar películas y televisión va a tener todo un salón grande para hacer actividades va a tener su comedor a su vez va a tener para que atienda a un médico o va a estar una enfermera así que realmente va a estar muy completo y obviamente es una gran alegría que se pueda haber conseguido a través de un privado esta donación que realmente la vamos a poder utilizar todos los adultos mayores en la comunidad estuvimos este fin de semana pasado estuvimos con Maypú Cantas los tres días viernes, sábado y domingo la verdad que nos acompañó el tiempo y mucha gente así que bueno feliz de poder llevar este evento que es un evento donde invita a todos los artistas locales en poder expresar de alguna manera cada uno su cantoría ya sea folclore ya sea rock y bueno y expresar en esto que es el Paseo Madero donde se puso lo que es toda la actuación y por supuesto por mucha participación de la comunidad si, si, si gracias a Dios nos acompañó mucho de la comunidad el día sábado y domingo que fue donde hubo más participación de la comunidad y hablando de encuentros así artísticos y culturales importante es recordarle a la gente la próxima edición de la fiesta nacional del carnaval de la amistad así es el próximo mes de febrero Maypú celebra los carnavales la fiesta de la amistad y bueno va a estar el día 8, 9 y 10 que van a estar bueno obviamente con todas las comparsas de Maypú el Jiberal el PAMÁ y van a estar bueno mostrando todo el trabajo que hacen año a año porque como todos sabemos Maypú tiene dos comparsas que son muy importantes y reconocidas en la provincia de Buenos Aires así que bueno todos los vecinos de Maypú que quieran venir van a estar el 8, 9 y 10 de febrero bueno con la elección de la reina y a su vez va a estar Axel como cantante invitado así que va a estar la verdad que va a ser una fecha muy linda y obviamente para todos los maipuenses y toda la gente de la zona el predio recuperado desde el año pasado si nosotros el año pasado lo que se armó fue lo que es el playón es el playón donde baila la comparsa como si fuera un sardón así que bueno esperando que este año nos acompañe el tiempo y obviamente toda la comunidad de Maypú y de toda la zona y de toda la zona la zona de Maypú y de toda la zona